Pasó sin pena ni gloria, por lo menos aquí en Chile, y me refiero al encuentro anual de la Comisión Ballenera Internacional que esta vez la semana pasada se realizó en Panamá. 89 países estuvieron presentes, entre otros obviamente Chile. Allí pasaron hartas cosas. Por ejemplo, Japón, Noruega y sus aliados bloquearon un intento de dar a la ONU, a las Naciones Unidas, un papel más importante respecto al tema de las ballenas. Fue de nuevo una reunión muy polarizada. Por un lado, los que se oponen a la caza, y por el otro, el grupo encabezado por Japón y secundado por Noruega e Islandia, que cazan ballenas más allá de la moratoria global que se estableció en el año 1986 y que apunta de ayuda financiera a esos países lo que han logrado es incorporar a países incluso sin tradición de pesca, incorporarlo a sus posiciones. Se habla de verdaderas coimas. En realidad lo que ocurre es que la Comisión Ballenera Internacional, que fue creada hace seis décadas para regular el comercio y la caza de ballenas, cada día pesa menos la comisión porque nunca ha sido capaz de cumplir efectivamente su rol. Por ejemplo, ha terminado tolerando expediciones anuales de cazas de ballena por parte de Japón en aguas antárticas a pesar de haberse declarado santuario para esos animales. Y Japón, que se sabe impune, actúa por lo tanto con impunidad. Y además se convierte en un ejemplo, o sea, en un mal ejemplo. Por ejemplo, en esta misma reunión de la semana pasada, Corea del Sur anunció sus planes de cazar ballenas con fines científicos, científicos entre comillas pongo yo, aprovechando un vacío legal en la moratoria de la pesca comercial. Exactamente usando la misma fórmula que actualmente usa Japón. Japón efectivamente dice que caza con fines científicos, lo que es claramente una mentira. Por de pronto no habría para qué cazar cientos de ballenas para fines científicos. Y lo que ocurre es que a los japoneses les gusta la carne de ballena, les gusta comérsela. Igual que los surcoreanos. El cinismo nipón es tan fuerte que el Instituto de Investigación de Cetáceos del Japón se dedica a vender carne de ballena para ser consumida. Hace recién unos días ese mismo organismo, ese organismo técnico japonés o científico japonés, reconoció que cerca del 75% de la carne de las ballenas capturadas en la campaña de pesca del año pasado no ha encontrado compradores en las sucesivas subastas realizadas. Son cerca de mil toneladas. Algunos dicen que es por el temor a las represalias de los ecologistas. En la reunión de la semana pasada también, Japón y sus países aliados hicieron naufragar una iniciativa para crear un santuario de ballenas en el Atlántico Sur. Esa es una propuesta básicamente de América Latina de un grupo denominado Grupo de Buenos Aires que se creó el año 2005, un grupo en el que participa Chile. Esta propuesta latinoamericana recibió el respaldo de 38 de los 61 países presentes en la reunión, o sea del 65%. Pero los estatutos de la Comisión establecen que las resoluciones tienen que ser aprobadas por el 75% de los países presentes en el Pleno. Desde hace décadas Japón ha finalmente hecho lo que se le dan ganas y eso a la larga ha erosionado la reputación de la misma Comisión Ballenera Internacional. Y en esto no hay ningún misterio. Cuando se transgrede sistemáticamente el espíritu de una norma o cuando una institucionalidad termina sirviendo los intereses de una minoría, eso acaba finalmente horadando, como las termitas, el edificio de la institucionalidad misma. ¿No les suena acaso parecido a otros temas o a algo? A mí me suena parecido a algo que ocurre en nuestro país. Por ejemplo, nuestro sistema electoral. Un sistema electoral que debiera servir para que la ciudadanía esté correctamente representada en el Parlamento. Y todos sabemos que el sistema electoral binominal ideado por la dictadura en realidad lo que buscaba era mantener un perpetuo empate para impedir que quienes querían cambiar la institucionalidad obtuvieran las mayorías necesarias para hacerlo. Evidentemente lograron. O sea, se logró que esta institucionalidad, este sistema electoral binominal fuese una especie de freezer que mantuviese congelado todo cambio al sistema electoral chileno. Pero también lograron, de paso, desprestigiar al mismo sistema de representación parlamentaria. Y a eso ayudaron también, de paso, los mismos parlamentarios con sus frivolidades. Pero este es un tema muy, muy relevante. La democracia requiere de un Parlamento representativo. O sea, que cuente con legitimidad. ¿Es necesario esto para la subsistencia de la democracia? ¿Cómo lo es? Para la subsistencia de las ballenas, que la Comisión Ballenera Internacional sea realmente efectiva. Por la alternativa, para ambos casos, para el sistema de representación parlamentaria o para las ballenas, es simplemente la extinción.